Gracias, señora presidenta encargada, buenas noches con todos los señores asambleístas. El punto de información, aparte de mi pedido de palabra, señora presidenta, necesito que por favor nos certifique la presencia de los dos ministros, tanto del ministro del interior como del ministro de defensa dentro de la sala, debido a que ha sido un requerimiento bajo solicitud y obviamente amparado en la votación de los señores asambleístas. Así que, por favor, requiero nos certifique la presencia de los dos ministros y que de la misma manera tengan respeto y prendan las cámaras si es que aún siguen en la sala. Muchas gracias. Gracias, asambleí. Por favor, señor secretario, certificar la presencia de los dos ministros que comparecieron. Presidenta encargada, cumplo con informar que al momento no contamos con la conexión de las autoridades de las razones. Señor secretario, de la misma manera, por favor, expliquemos la normativa. Señora presidenta, el artículo nueve, literal veintiuno de la ley orgánica de la función legislativa establece como facultad del pleno de la Asamblea Nacional disponer con fines informativos la comparecencia ante el pleno de ministros de Estado y demás autoridades con la votación de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional en tal virtud que conforme la resolución setenta y tres han realizado la comparecencia y han informado lo pertinente a ambas autoridades y conforme la resolución han sido invitados gentilmente a mantenerse en la sala durante el debate de su comparecencia. Haciendo todo cuanto puede informar. La asambleísta Yajaira Urresta ha solicitado un punto de información para verificar si se encontraban conectados en la plataforma de Zoom las autoridades llamadas a comparecer. Continúa ahora en el uso de la palabra. La resolución una forma de expresar las voluntades de los señores y señoras asambleístas bajo voto. Siendo así el artículo número dos en donde se dispone que la comparecencia sea presencial o virtual pero personal de cada uno de los ministros a la vez que concluida su intervención deberán permanecer en la sala para que respondan a las preguntas de los señores asambleístas. Estamos incurriendo señora presidente encargada en una vulneración a una resolución votada por los señores y señoras asambleístas por favor. Entonces, ¿cuál es la broma, la burla? Estamos aquí compareciendo los señores asambleístas. Están brindando sus preguntas para que los ministros puedan resolverlas y no se encuentran en la sala, señora presidenta encargada. Solicito por favor que la normativa que rige en que se tiene que resolver y respetar las resoluciones del pleno sean vigentes en esta sesión por favor. Para respeto a los señores y señoras asambleístas como absoluto respeto a todo el pueblo ecuatoriano que está evidenciando y está vigilante de esta reunión y esta sesión del pleno. Por favor, solicito, se nos haga respetar como pueblo ecuatoriano. Gracias. Gracias, Ambray Turresta, como ustedes me escucharon también.